La directora del Colegio Libertad, Marleni Díaz Yauri, conversó con las cámaras de Cultural TV y nos habla sobre el problema que está atravesando su institución educativa desde hace algunos meses. Se ha caído de parte del techado, como pueden ver, de la calamina, pero esta obra todavía tiene garantía. Ya estamos haciendo nosotros las gestiones, hemos ido a la municipalidad a pedir que por favor lo reconstruyan. Me han dicho que sí, que espere todavía, pero hasta ahora todavía nada. Llamé por teléfono también, igual, pero todavía no tengo respuesta. Y necesitamos, nos surge porque ustedes saben que tenemos que proteger a los niños del sol y la abertura que tiene en el techo es grande. Y esperamos pues de que las autoridades o los responsables de la empresa que lo ha hecho nos dé solución a este problema lo antes posible. Así también manifiesta que existe otro problema que está afectando a la pista atlética de la institución, ya que con la construcción que se hizo en el colegio hace algunos meses, se ha dejado una gran cantidad de desperdicios. Tenemos atrás una poza de salto y una pista atlética. Y cuando han puesto las columnas, todo ese material que han sacado lo han arrojado ahí. Entonces deberían de haberlo sacado de la institución, pero lo han dejado ahí. Y con los profesores de educación física se ha querido levantar, limpiarlo, pero no se puede porque es mucha la cantidad. Entonces tienen que emplear para eso maquinaria o venir con carretillas y levantarlo. Y lo necesitamos también para que los estudiantes puedan practicar sus ejercicios de educación física ahí. La directora comenta que se ha enviado documentos para solicitar la ayuda de la municipalidad, pero hasta el momento no ha habido una respuesta favorable. Sí, ya se mandó el documento, pero realmente ese documento se ha mandado recién. Hace unos tres o cuatro días se ha mandado recién, pero ya lo del techado sí, ya tiene que se ha mandado varios meses y hasta ahorita todavía no tenemos la solución al problema. A su vez, la directora manifiesta que existe una sobrepoblación de alumnos, por lo cual se requeriría más aulas y docentes. Sí, tengo un aula de cuarto grado con 42 alumnos y las aulas realmente son pequeñas, entonces es incómodo para ellos. Entonces también ojalá que las autoridades nos apoyen para poder construir otra aula y si ya no es para este año, el próximo año poder pedir un incremento también de presupuesto a la UGEL para contar con más profesores porque hay mayor cantidad de alumnos y necesitamos más aulas. La directora Marleni Díaz se muestra positiva ante estos problemas y confía en que pronto se resolverán para el bien de su institución educativa. Esperemos que si soy de las personas que siempre piensa en positivo y creo que haciendo las gestiones y tratando con buena voluntad, creo que sí se puede lograr. Esperemos que la municipalidad escuche las peticiones de la directora del Colegio Libertad y pueda apoyar para contribuir con el bienestar de los educandos. ¡Gracias! ¡Gracias!